Para Jennifer Campbell, su mayor prioridad es dedicarle tiempo a sus hijos, Amy de 5 años, Thomas de 3 y su recién nacido Jack. La psiquiatra infantil Joan Luby asegura que el tiempo que los padres dedican a sus hijos a una edad temprana tiene un impacto positivo en el desarrollo del cerebro. Luby analizó los encefalogramas del cerebro de niños desde preescolar a la adolescencia y determinó que quienes habían tenido padres comprometidos con su crianza tenían el hipocampo, la zona cerebral relacionada con el aprendizaje, notablemente más grande que aquellos cuyos padres le habían dado menos apoyo. Según los científicos, la edad preescolar es crucial ya que es el tiempo en que el apoyo de los padres tiene más efecto. Sin embargo, enfatizan que nunca es tarde para nutrir el cerebro infantil. Según esta experta, los padres deben de ponerse en el lugar de sus hijos, mostrar empatía e interés ante sus problemas y preocupaciones, preguntarles cómo se sienten sobre sí mismos y realmente prestar atención y escucharles. Jennifer no piensa desaprovechar este tiempo y se asegura estar presente en la vida de sus hijos. Les informó Rosa Morales.